hubiera sido la risa que me mataron, sinceramente os hubiese puesto finisimos, os hubiese llamado de todo eh, ¿para dónde tengo que ir? para allí, para arriba habría sido buenísimo que me mataran y me cagaran vosotros 50 veces, ¿a que sí? ¿a que habría sido buenísimo? está guay la armadura, a ver, yo creo que está bastante está bastante tope la armadura que es sexy estoy, ¿no? ¿cómo puedo estar tan sexy, tío? a ver, que yo ya era sexy de ya era sexy, eh, pero ahora más en otro único, por si acaso ¿para arriba? eh, por mí me está mandando a cuica, eh ¿dónde me está mandando esta mierda? ¿dónde estoy yendo? ¿me estoy yendo a tomar por culo? confirmamos que me estoy yendo a donde no tengo que ir confirmamos eh, ¿dónde está este hombre? ¿a dónde te ojí? ¡bro! te estoy buscando, bro vení a buscarme tío, ¿dónde está este hombre? eh, ¿me puedo subir por la cascada si quiero? ¿es una cascada o qué mierda si son? ¿con eso vuelo? ¿chat? ¿si me meto ahí arriba? ¿comprobaciones? ¿confirmamos? confirmamos que me voy a tirar ahí confirmamos no confiaba en mí pero ni un segundo, eh, he confiado en mí me he tirado, digo, me voy a tirar a ver qué pasa eh, bro, bro he tardado mucho vale, vale, es por aquí, es por aquí sí, vuela sí, sí pero he dudado, eh por un momento he dudado si me iba a estampar y me iba a amazar en la lava sinceramente ¿eso qué es? ¿qué llevas ahí, crack? ¿te lo puedo chorrar? tío, eso es un rubí súper grande, loco vale, a ver templo, eh, hacemos templo, eh, chat que si así ya tenemos la entrada directamente aquí por ciento de euro, ¿qué tal? ¿cómo vas tú? ¿cómo lo llevas? ¿te ha pasado ya el volador ese? ¿o qué? ah, sigo, ahí que te vi ahí, que estaba el día ahí yo digo, a ver si va y la pasa eso pero si me pone la canción a ver a ver, chat a ver a ver, no tengo nada de juego, creo no he pensado en los video directos eh, loco, estoy subiendo Zelda, tío estoy subiendo el Zelda, bro lo estoy subiendo ¿qué haces que no has ido a verlo aún? loco, ¿qué haces, qué haces? mira, tengo la varita ¿qué haces que no has ido a ver el Zelda, tío? que lo estoy subiendo, bro y tiro frijas, ¿sabes? jajaja hostia, pues mira, se ha quemado todo pero, ¿se romperá el baúl? ¿qué haces que todavía? no, todavía lo que ha hecho es obrogar a la segunda fuente ah, pues yo eso no lo he hecho, ¿ves? ¿cómo me estoy quedando con las dinámicas del Zelda? es que qué guapo soy, qué culito tengo, loco eh, ¿por qué da mal augurio eso? eh, ¿por qué da mal augurio? no, no, eso es trampa es troll crack eso da mal augurio que lo flipa mmm lo puedo paralizar y empujar es que no sé lo puedo paralizar es que da mal eso, cuando hay eso yo soy troleador nato, hermano yo soy troleador nato y a mí eso me pinta a que haya algo espérate, lo voy a quemar por si acaso eh, no hay nada no hay nada de normal aquí hay una trampa como vamos o sea, en el arc yo aquí habría eh, 50 trampas en el suelo tapadas con una mierda esa oh, y eso let's go hostia, pues mira yo aquí en el arc aquí habría 50 trampas y y Jesse te quiere conocer ¿sabes? lo mismo eh firlice, firlice, firlice madre mía ya no eres aquel experto ahora es cuando me matan ¿sabes? por bocas por bocas me matan ahora es a tomar por culo crack bastón de huracán tritón a chupar el suelo hombre, ahora ya ya voy voy centrado ahora voy centrado neuro voy centrado ahora centradísimo en el juego en plan te miro y te reviento ¿sabes? hostia, hostia ¿qué ha pasado ese? ¿ha pillado de una tú? mamá hola bro, bro bro que te endeño eh toma tonto pero no molan estos tío porque no tienen armas como los otros voy más centrado aparte que también te doy una cosa al ser al principio que no sabía utilizar la switch empezaba con la switch y todo pues como que me costaba un huevo ¿no? porque aparte los controles sabes que hay un montón de controles que si el más el menos que si una cosa si la otra el de atrás y era como pero bueno a ver poquito a pico poquito a poco le voy pillando el ritmo pero poquito a poco ¿había otro cofre o lo he soñado? ¿había otro cofre ¿no? ¿esto qué es? esto es un cerrado ¿no? no he mirado si tenía que hacer algo ahí que no lo he mirado pero mira aquí hay que poner la bolita esa pero eso ¿dónde va a caer? ¿se caerá? ¿o aguantará ahí? pero si se lo puedo quemar yo sin nada ¿qué coño? ¿por qué ha tirado? ¿por qué ha salido eso? chat ¿qué hay? ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer chat? ¿empujarlo contra la planta? pues si tengo fuego ¿qué hay que hacer eso? pues si tengo fuego ¿para qué quiero eso? no sé es que no entiendo no entiendo muy bien ¿qué estoy haciendo? no entiendo muy bien si tengo fuego ¿para qué quiero eso? pero es que no entiendo chat no lo he entendido sinceramente no he entendido por qué he dado ahí y por qué ha salido el juego chat teniendo las cosas como están aquí ahora mismo mira, mira con todas las lluvias que hay y todo el rollo raro que no o sea que no se ha ido el internet antes ¿sabes? pero bueno ya está todo bien todo correcto y yo que me alegro vámonos chat vámonos que hay que poner la bola en principio hay que poner la bola aquí aquí ¿se activa algo? ¿se activa algo? se ha activado un momento que quiero ver que se activa que es que no he visto que se activa he visto la puerta ¿verdad? vale, sí he visto esa puerta aquí entonces esto si bajo aquí y le pego un par de cates se activará ok una de dos o se activa con algo o le pego un par de lloyas y lo activo yo también puede ser así a ojo si no se activa solo le pego un par de lloyas mierda se me ha roto el centro del fuego si suena mal a ver pues se activa con algo bueno he roto el centro del fuego para nada que bien let's go soy así de crack soy así si es que ¿pa' qué? teniendo una mente como tenemos ¿pa' qué la voy a utilizar? si es que soy inútil o sea si es que de verdad vale pues habrá que hacer algo alguna otra cosa está claro que ahí hay que hacer algo porque si no no podemos trepar hasta allá arriba si eso no se mueve no hay nada que hacer entonces esto eso es algo ahí se tiene que hacer algo pero se puede y más no hay ¿no? para que ya no me voy a petar y más no hay y por lo que he visto pero a ver ¿y esta puerta dónde me lleva? pues si no me lleva a ningún lado esa puerta es un mojón me lleva ahí estamos en las mismas me están troleando chat aquí hay algo estoy flipando chat no se que hay que hacer aquí se le hay un puto cofre y no hay nada más pero si no se que hay que hacer chat ¿alguien ve algo que no he visto? lo único que veo es esto pero ¿y si dejo la bola ahí? en medio ¿ahora contraveso o algo? a ver pregunto o sea miro eh es por mirar pero ha hecho algo no ha hecho nada ¿verdad? ha reventidoso aquí cabrón eh porque se ha abierto la puerta y ahora se ha cerrado pero espera espera es que se ha abierto la puerta y se ha cerrado loco ¿lo habéis visto chat? que se ha abierto esa puerta y se ha cerrado ¿os habéis fijado que la puerta se ha abierto ¿os habéis fijado que la puerta se ha abierto y luego se ha cerrado? no se que significaba eso a ver vamos a ir a pillarlo eso no se que era pero bueno ya se eso ya se mejora luego lo abriramos para el otro lado a lo mejor para el otro lado hace otro efecto ¿sabes? tiene toda la pinta a ver vamos a pillar otra vez la pelota que seguramente está aquí no hemos quedado sin pelota chat ahora si que la hemos liado que retrasados me he quedado sin pelota chat me he quedado sin pelota chat se ha ido a tomar por culo ¿no? tiene que estar aquí chat ¿dónde está la pelota? ¿se la han fumado? ¿quién se la ha fumado? ¿la pelota? ¿dónde está? chicos ¿quién se la ha fumado sin permiso? la pelota ¿eh? chat pero que se me ha fumado la pelota chat ¿que se ha fumado la pelota? ¿dónde está? que no hay pelota ahora que se me ha quedado esto pocho no está ¿no? creo que se vuelve a salir otra pelota ¿no? si pulso a ver a ver a ver porque aquí hay algo que falla y no es mi mente aquí sale otra pelota ¿verdad? ah no sale la mierda esta ¿yo para qué quiero eso? chat me han engañado con esta faucha el C esísimo esísimo Dora bonita F esísima que me li pase pero ¿dónde está la bola hija de puta? vale 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 y he visto algo más ¿eh? aparte una llave una llave una llave una llave vale 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 ya está pues ya estaría está hecho ya vale si me acuerdo para dónde era que no se me ha olvidado ya si me acuerdo para dónde era eso solo hace que abrir la puerta ¿dónde era ahora? no, pero ¿aquí? no pero está la entrada oh hermano los santuarios no veas me entienden hasta los huevos ya madre mía vale ahorita queda muy bien bonita en un papu ¿qué hace un juego como este? en un papuche como vos let's go hombre tío hombre loco este juego es juego de héroes de pros de cracks de mastodontes de huracanes de tritones si juegas este juego es que eres un un crack ¿sabes Minecraft? Minecraft Minecraft pinta mal voy a tener que venir hasta ah no no chat tío en serio en serio loco con lo fácil que era tener un bro 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 ¿tienes una flecha de fuego? una solo una entonces es que no eres un crack tío no tengo flecha de fuego me cago en la puta anda a jugar al al de pista quiero traer hacia mi pero si eso no llega allí flipao que estafa si eso no llega tienes que ir para allá firulais tío me cago en la puta ¿para qué habré roto el centro de fuego? he roto el centro de fuego hermano y ahora me voy a arrepentir no llega como no me tire en modo tarzán wow se me ha liado que flipas ¿puedo subir ahí arriba por las plantas? tienes que darle con una flecha para cortarla amico vale, vale entiendo entiendo pero ven para mi hijo mío ¿pero a la cuerda? ¿a la cuerda o al...? falla 50 flechas chat soy así un héroe de los pies a la cabeza ¿puedo recuperar mis flechas? por favor ¿puedo recuperar mis flechas? chat let's go me lo he pasado con mi mentita privilegiada y con el apoyo de Neuro ¿qué? ¿perdona? ¿qué he dicho? no me he oído yo mismo no sé se ha cortado justamente cuando esto se me ha cortado somos unos héroes chat chat